Hola, hola chefcitos. Bienvenidos a un nuevo video. En el día de hoy vamos a preparar un postre saludable. Comencemos. Para este postre saludable vas a necesitar cuatro guineos o banana bien maduro. Lo vas a triturar con un tenedor o también le puedes pasar la varilla de mano como yo hice o el batidor manual para que quede un poquito más triturado. También lo puedes hacer en la licuadora, este postre, todo junto, pero me gusta hacerlo así como tipo pastel. Entonces lo agregué en un bowl más grande para poder mezclar los demás ingredientes. También le vas a añadir dos huevos a temperatura ambiente y lo vas a continuar mezclando con el batidor manual. Como es un postre saludable, yo decidí agregarle una cucharadita y media de miel de abejas, pero bien puedes dejarlo con el dulce de los guineos o también puedes endulzarlo con el endulzante normal con azúcar o cualquier otro endulzante. Para mezclar la harina de avena, lo primero que hice fue agregar un poco de leche y agregué la harina de avena, que lo hago en casa. Si quieres saber cómo preparo esta harina de avena, déjame saber en los comentarios y con gusto te hago un videíto. Le agregué una cucharada y media de polvo para hornear, una cucharada de canela en polvo y un toquecito más de leche para que no me quedara demasiado húmedo y integras otra vez con el batidor manual, con el tenedor o con la espátula. Ya en un molde engrasado, a este yo le puse papel encerado y un poquito de aerosol, aceite en aerosol. Agregas la mezcla, si gusta le puedes agregar pasas, en este caso yo le estoy agregando cranberry secos, le puedes agregar arándanos, lo que tengas en casa si te gustaría. También puedes obviar el paso de la fruta, también le puedes agregar rodajas de guineo. Ya el horno está precalentado a 350 grados y lo vas a llevar a cocer por aproximadamente 35 minutos. Pasado este tiempo, retiras tu pastel de avena del horno y lo dejas enfriar. Este postre o pastel lo puedes utilizar tanto para el desayuno o también para la hora del café. Es muy saludable y te va a gustar bastante. Si preparas este postre, no olvides compartirlo con nosotros en nuestras redes sociales que te la voy a estar dejando por aquí. No olvides suscribirte a este canal, dejarme tu comentario, regalarme un like y compartir este video para que lleguemos a muchas más personas. Nos vemos en un próximo video. Bye!